Hola chicas, bienvenida, bienvenido a Susurro del Papel. Al otro hilo, por favor, mira, fresa ibérica de la buena y esparraditos, tienen una pinta a los párrafos, a ver qué puede abrir, bueno, mirad, mirad, mirad qué pinta tiene a los párrafos, qué pinta tiene la niña, Santa María, no, a ver, si pinta tiene la niña, como el calzón. Mira, traigo aquí un paquetito que me ha llegado esta mañana, yo ya lo he abierto, aunque no he sacado nada de lo que hay dentro para verlo con vosotras, bueno, yo no he visto nada de lo que hay aquí dentro, pero sí que lo he visto por foto, es un paquete que viene de Barcelona, me lo manda mi amiga Sandra Moreno, que ya habéis visto anteriormente otros paquetitos que ella me ha mandado y lo he abierto, pues ella, bueno, perdón, que me voy, ella me enseñó por foto unas cositas que había comprado el JIE y yo nunca lo había visto y entonces, el otro día creo que vi a una chica que enseñó algo, algo y entonces pues, pues le dije, oye, ¿por qué no me compras? yo te lo pago y entonces pues me dijo, venga, ¿cuántas quieres? y le dije, pues mira, tres de esta, tres de esta, tres de esta, de todo lo que yo no tenía y hoy pues me ha llegado el paquetito que ya lo he abierto para no armar mucho escándalo y para que no se vean las direcciones y vamos a enseñar lo que Sandra me ha mandado, voy a ponerlo aparte y os enseño es un vídeo rapidito porque no hay, no son exageradamente cosas y os empiezo a enseñar, mira a ver, voy a sacarlo, por lo menos un poquito para afuera porque hay varias cosas, mira Sandra encontró estos soles con estas caritas, es de JIE, traen cuatro, mira, qué bonito y yo le dije que si me podía comprar tres paquetillos y tres paquetillos me compró, voy a tirar esto un poquito más para acá, y tres paquetillos me compró, el otro ha de andar por aquí, aquí está, mira, y tres paquetillos me compró, yo estos que no lo he visto y son nubecitas, pero soles no lo he visto y entonces me dijo, venga, yo te las cojo y me cogió tres solecitos, tres paquetes con sole, trae cuatro soles cada uno y valen a 99 céntimos y me ha encantado, otra de las cosas que yo, bueno, compré, pero me traje las que pude porque es verdad que no quedaban, no había mucho y yo se los vi a ella y le dije, que hay, porque no me coge y mira, creo que viene otro más, no estoy segura, pero creo que es, sí, y me trajo los corazones grandotes, oh, que se me ha caído una cosilla, sí, aquí está el otro, de JIE, ¿veis? y me trajo tres, vamos, me trajo y le dije, cómprame tres de cada, y veis, traen dos, el rosa y el blanco que lleva también purpurina, mirad qué chulo, son súper chulos, y me compro tres paquetitos que me gustaron mucho, esta está aquí, mirad, estas son las nubes que yo decía que ya la he visto a otra compañera, que lo sacó, no me acuerdo del nombre, y lo sacó el otro día y le dije, ay, qué bonita, digo, esta me parece que la que Sandra ha visto y efectivamente, pues ella lo vio y me cogió, creo que venían tres paquetitos, ¿vale? de momento han aparecido dos y aquí está el otro, ¿veis? tres, tres paquetitos de nubecita con la carita sonriente, es que son súper chulas, ah, también vi que esta chica sacó unos unicornios muy bonitos, pero eso no, no, Sandra no lo ha visto, porque si Sandra los ve, también los coge, ¿veis? mirad qué bonitas las nubes, son muy monas, igual traen cuatro, eh, traen cuatro, me encantaron, después encontró, mirad, esta fresita que yo tampoco las tenía y ya la he visto también, que la han sacado compañera y como yo no las tenía, le dije, yo también quiero corazones y me dijo, venga, te cojo tres, digo, de corazones, de fresita y me cogió también tres, aquí está el otro, ¿veis? tres de fresita, me compró estas tres de fresita, que parece que tienen agüita por dentro y se meten así, o sea, el agujero está aquí, ¿vale? van atravesando la fresa, esta también la vi a una compañera, le vi las nubes y la fresa, después le di, mirad, estos corazones, que también os lo he visto ya algunas y le dije, pues, de estos otros tres, que yo estos tampoco los tenía y me compró tres paquetes, que son chulos, eh, y llevan por dentro también como una especie de confeti redondito, muy chulos y cogí estos tres, después ella vio estas cabezas que son de conejitos y yo las tenía en transparentes, pero así matizadas no las tenía y le encargué que me cogiera otros tres paquetitos de cabecitas de estas, que son muy chiquitines, ¿veis? y son así como matizados, ¿veis? no está el cristal como este transparente, que está matizado, se ve lo que hay dentro, se entredeja ver, pero después, mirad, me enseñó que ya compró, mirad, qué bonita, esta no se la he visto todavía en ningún canal, pero son súper bonitas, supongo que cuando yo lo suba ya la habréis subido vosotros, porque claro, esto, eh, que me encantaron, mirad, qué bonitos son, son unos gatitos metidos en una taza, lástima que no fueran perritos, pero mirad, qué mono, la tacita es azul y un gatito, me parece los más cucos del mundo, vienen cuatro unidades, ¿veis? y me cogió cuatro paquetitos, me parecen ideales, tres, tres paquetitos, perdón, cuatro no, tres de cada, mirad, qué bonitos, son preciosos, y después, el día que ella fue, me dijo, Mercedes, he encontrado otro que también te lo he cogido, que mirad, es otro gatito en otra taza, pero tiene diferentes posturas, y la taza es distinta, y te he copiado también tres, y me lo ha mandado, ¿veis? no me diráis, que es súper bonito, estos tres también, me encantan, bueno, y esto fue todo lo que yo le encargué a Sandra que me comprara, pero, Sandra, que no se puede estar quietecita, pues mirad, me ha regalado, es que tengo aquí cosas de plástico, y se me caen, mirad, me ha regalado esta libretita de las Goyos, mirad, qué mona, no, no, es monísima, mirad, qué chula, pues ella me lo ha mandado de regalo, es chulísima, eh, me ha mandado este boli, mirad, que lleva aquí, una perlita de estas con estrellitas azules haciendo juego con el, con el boli, creo, sí, es un boli, qué chulo, Sandra, muchas gracias, me ha encantado, me dice, te he mandado algunas cosillas, una tontería, mira, una tontería, mirad, qué bonito, mirad, qué boli, es chulísimo, y, y aquí tiene esto que es para puntear en el móvil, ¿veis? es chulísimo, blanco con lunares en negro, me encanta, muy bonito, me ha encantado, y esto ya os digo que es para puntear en el móvil, mira, y este que me ha enamorado, mirad, qué bonito, con la corona, y, y este, ah, también es boli, qué chulo, y escriben, ah, pero es, ay, es de esto, de, mirad, escriben negro, pero es, de gel, y este, gel, también es de gel, negro, y este, que se me cae, ¿sabéis qué pasa? que me acabo de partir una uña, jeje, y este, también es, no, este es de tinta, anda, qué guay, este es de tinta, en negro también, los tres, ¿a cuál más bonito, eh? pero a mí, este, me ha gustado, pero esto, este es que me ha dejado loca, el de la corona, mirad, qué bonito, lleva ahí una perla, es súper chulo, y este, con el de esto táctil para el móvil, es chulísimo, muchas gracias, Sandra, me ha encantado, me ha encantado, bueno, pues nada más, solamente quería enseñaros, que hoy me ha llegado esto, y como ha tardado tanto en llegar, que ha tardado por lo menos 15 días, alrededor, no ha llegado a los 15 días, pero alrededor, sí, pues tenía muchas ganas de enseñaros, y de que me llegara, porque quería tocarlo, quería verlo, porque esto, aquí, pues no lo voy a ver, y, y como ella lo tiene cerquita de casa, este bazar, pues, y ella me lo enseñó, que ya se lo había comprado para ella, y entonces le dije, ay, Sandra, ¿te importa? Dice, no, mañana tengo que salir, voy ahí, digo, vale, dice, ya directamente al lado está correo, y también te lo he hecho, mira, qué monada, es monísimo, súper coqueto, me encanta, muchas, muchas gracias, Sandra, bueno, pues nada, solamente era esto, espero que os haya gustado, y si así me queréis dejar un like, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a las nuevas suscriptoras, cuando lleguemos a las 5.000, si algún día llegamos, haré un sorteo, como Dios manda, y, y nada más, besos para todas, cuidaros, feliz verano, y nos vemos pronto, si queréis, si queréis suscribiros, no olvidéis, darle a suscribirse, y darle a la campanita, y activar las notificaciones, porque cada vez que susurro del papel, subo un vídeo, pues YouTube, pues YouTube, en principio, si tenéis las notificaciones activadas, debería de avisaros, bueno, aquí casi todos son compritas, porque, bueno, lo que hago, la verdad es que, lo mando, en los e-mail, y a mispenpal, y, y si lo enseño, pues, pues ya sabes lo que, lo que les voy a mandar, pero bueno, también hay algún que otro tutorial, venga, ya no me enrollo más, besos para todas, cuidaros, feliz verano, y hasta la próxima, chao, cuidaros. No, 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 no ¡Adiós!